Rivera gastó en publicidad los 35 millones que dijo no tener para la obra contra la inundación del pollo. Si esto no es criminal, que venga Dios y lo vea. Gastarse el dinero para una obra que te podría haber salvado cientos de vidas, que se lo gaste en publicidad. Y a saber cómo se ha gastado esa publicidad. Pero es que además el Partido Socialista es culpable desde la propia Valencia. Es decir, la ley de huertas que pone en marcha el Partido Socialista con sus socios de Compromís, que ahora hablan de miserables y apoyados por Podemos, son los que establecen una ley ad hoc para que no se pueda tocar nada. Es decir, una ley local para que usted no pueda hacer ningún tipo de acometida ni nada. Eso es el Partido Socialista cuando gobierna en Valencia. Eso de entrada, aquí se manifiestan contra Mazón, que sí, que es un incompetente, evidentemente, pero claro, oiga, es que hay muchos nombres aquí en esta lista. Hay muchísimos nombres. Y estos nombres, evidentemente, como dice mi compañera, pues hay que hacer justicia. Lo que no puede ser es... Bueno, hay una cosa que sí tengo que decir, perdón. Esta declaración de Pedro Sánchez diciendo que necesitamos más Teresa Riberas y menos negacionistas, de verdad, hay que dar pie a una cosa. Y hay que empezar a decirlo. El ecologismo está bien, esa aspiración a cuidar el medio ambiente, a que seamos más eficientes y menos contaminantes, es una aspiración, hombre, que está bien, es honorable y necesaria. Pero de ahí, a este ecologismo que nos están vendiendo, que nos han impuesto, que no se puede limpiar un cauce de un río, que tú te puedes instalar en donde quieras, pero a la naturaleza hay que dejarla... Perdóneme que interrumpa. No es que lo que dice Pedro Sánchez es todavía más criminal. Imagínese usted que tiene razón, que hay un cambio climático brutal. Claro. Y él no hace absolutamente nada para evitar las consecuencias de ese cambio climático. O sea, es que lo que está diciendo va en contra suyo, porque su actuación es todavía más criminal. No, pero es que... Por no hacer absolutamente nada. Es que esa es la cuestión. Es decir, pero ellos apuestan porque... No, 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 no salen los propios de Podemos, que es el pensamiento general que está también el Partido Socialista, diciendo que habría, justo antes de esto, que había que devolver el cauce natural del Turia, porque al fin y al cabo las inundaciones son cada 200 años. Es decir, es una cosa... Y ese pensamiento de que la naturaleza tiene que crecer agreste, exuberante, incontrolable, pues eso mata. Mata. Porque el medio ambiente es hostil. Es hostil. Entonces, Pedro Sánchez es la manifestación de un tío irresponsable, un sinvergüenza, un tipo que tiene ahí aparentemente una organización bastante corrupta, pero además es en lo que vende, en lo que dice ideológicamente, es un canalla. Es un canalla. Oiga, la forma... Cuando hay un ciclón enorme, tú lo miras, en los lugares subdesarrollados pobres caen como chinches. En los lugares desarrollados, bien preparados, con buenas construcciones, prácticamente no muere nadie. Entonces, es decir, cambio climático, sí, no, me da igual. Lo que usted no puede hacer es que Valencia sea arrasada porque la naturaleza tiene que crecer agreste. Exactamente. Vamos a seguir, amigos, porque es que Teresa Rivera no es la primera vez que hace una de estas. Mire lo que dice la noticia. Rivera tampoco alertó del desbordamiento del barranco valenciano que provocó seis muertes en 2019. Que no es la primera vez que esta señora hace esto. Que tampoco alertó en su momento lo que sucedió en el barranco en el 2019. Pero hay algo más importante. Es que tampoco alertó en Castilla a la mancha. Y han muerto ocho personas. Es que Page dijo que tampoco la habían alertado. Y es del Partido Socialista. Es que le vamos a echar al tonto útil de Mazón todas las culpas. No, señores. Mazón tendrá responsabilidad política. Pero es que estos señores tienen responsabilidades penales. Señora Montero. Sí, de hecho, yo me estaba planteando, ¿no? Escuchando a Javier que aquí los técnicos también de la Confederación Hidrográfica del JUCAR y en general de los planes nacionales. Los técnicos del propio Ministerio de Rivera, en este caso de Transición Ecológica, tienen que hablar. No pueden guardar silencio ante una crisis como esta donde han muerto más de doscientas personas. O sea, los técnicos tienen que dar la cara, tienen que ser nuestras gargantas profundas de la sociedad española para que nos cuenten qué es lo que ha pasado. Porque a un técnico le han podido decir, mira, la presa no se va a hacer y te callas, por ejemplo, supuestamente. O retrasar, o como estamos hablando, esos 35 millones en publicidad institucional que yo voy a pedir la auditoría y quiero saber, claro, quiénes han sido los principales beneficiarios porque realmente eso podría estar calificado en un momento dado con las querellas que se van interponiendo como una presunta malversación porque se ha priorizado darse publicidad, o sea, autobombo a su propio Ministerio, es decir, para ella en detrimento de algo tan importante como la actualización de las presas, lo que sea necesario.